Muy buenas chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo. En el día de hoy vamos a hablar de nuestra maravillosa Luna Classic. Vamos a intentar un poco actualizar la información de Luna Classic, qué tal están yendo las quemas, ¿no? Las quemas de los tokens que se prometieron para intentar disminuir el suministro, todas las acciones que hay en circulación de Luna Classic. Vamos a actualizar los datos, a ver cómo está yendo la quema. Y bueno, vamos a revisar un poquito el precio también, a ver cómo va avanzando la acción del precio en cuanto a Luna Classic, que la verdad que pues llevamos unos días que no hablamos de Luna Classic y bueno, pues quería traeros información actualizada, ¿bien? Antes de empezar, recordad chicos que estamos ahora mismo con una promoción de BingX que podéis ganar 50 dólares de forma totalmente gratuita para operar en futuro. Simplemente os tenéis que registrar en el enlace que tenéis abajo en la descripción o en el comentario fijado y ya está. Simplemente registrándoos, tenéis ese bono de 50 dólares de forma totalmente gratis. Cosa importante, tenéis que reclamar este bono una vez que os hayáis registrado con el enlace, tenéis 24 horas para reclamar el bono, ¿vale? También deciros que tenéis 10% de descuento en comisiones, ¿vale? Para el exchange de BingX, así que bueno, es el exchange que estamos utilizando actualmente en el canal, así que abajo la descripción, quien quiera ese bono y quien quiera utilizar BingX, pues abajo tenéis toda la información. Bien, dicho esto, vamos a hablar un poquito de Luna Classic, que me lo habéis comentado también por el chat de Telegram, por el grupo que tenemos de Telegram. Y bueno, ¿qué está ocurriendo con Luna Classic? Pues fijaros, en estos últimos 7 días, fijaros que hemos caído más o menos un 3%, ¿vale? Si nos vamos este último mes, fijaros que hemos caído un 20% en este último mes, ¿no? Fijaros que pues seguimos en tendencia bajista, seguimos en caída. Obviamente la acción del precio de Bitcoin tampoco acompaña, ya que estamos pasando pues una situación de lateralización y de caída en el precio de Bitcoin y en el resto de las altcoins, pero sí que es verdad que Luna Classic en concreto, pues estamos viendo que está cayendo con mucho más fuerza quizá que con otras altcoins, ¿no? Luego, el tema de la quema de tokens. Tenemos aquí el Lung Burning Chart, donde podemos ir viendo a tiempo real un poco cómo van avanzando las quemas de tokens de Luna Classic. Recordar que después de la caída de Luna, ¿vale? Cuando se metieron un montón de Lunas Classic en circulación, pues por parte de Binance, otros exchanges y el propio proyecto de Luna Classic, pues dijo que querían hacer quemas de tokens para intentar rebajar el suministro y bueno, intentar un poco, pues intentar comer algunos ceros que tenemos aquí, ¿vale? La quema de tokens sigue su curso. Como podéis ver en esta gráfica, fijaros, en estas paredes que tenemos verticales son quemas de Luna Classic de forma bastante importante. Daros cuenta que llevamos ya un tiempo que no tenemos una quema gorda como tuvimos aquí, ¿vale? Pero sí que es verdad que poco a poco veis que la gráfica sigue de forma ascendente y aquí va actualizando pues cada minuto prácticamente, pues sí que es verdad que la quema de Luna Classic sigue todavía su curso, ¿vale? Quizá no es suficiente porque se siguen quemando Lunas Classic, pero es que si nos fijamos en el precio, el precio sigue bastante bajista, como podéis observar aquí, ¿vale? Estoy en gráfica diaria y vemos aquí que el precio sigue cayendo con bastante fuerza. Fijaos en estos indicadores que tenemos aquí. Tenemos que la dirección es de fuerza bajista, que es bastante claro, de hecho nos manda aquí una orden de venta, ¿vale? De Luna Classic. Y además el ADX lo tenemos en 39, esto es muy negativo ya que el ADX nos indica que tenemos una fuerte tendencia a la baja en el corto plazo, esto es en temporalidad diaria. Y bueno, vemos que por lo menos en el corto plazo no tiene mucha pinta de que el precio quiera caer. Fijaros todas las EMAs que tenemos por aquí que están totalmente hacia abajo, así que habrá que esperar pues que siga cayendo y tengamos algún cruce de estas EMAs, ¿vale? Que pueda hacer que el precio pues intente darse la vuelta a nivel técnico, estoy hablando. Luego a nivel de noticias, a nivel de quema de tokens, va en otra dirección, ¿vale? Pero a nivel técnico pues deberíamos ver un cruce que pueda intentar dar la vuelta al precio. Pero vamos, fijaros en temporalidad diaria que ese cruce no lo hemos tenido todavía, ¿vale? Seguimos en una tendencia fuertemente bajista. En cuanto a la quema de tokens, pues vamos a ver cómo va avanzando. Sigue, como digo, la quema de tokens, ya no hay tanto interés. De hecho, si nos vamos a Twitter sí que es verdad que la comunidad sigue muy activa. Ya sabéis que pues Luna Classic, una de las cosas que más me gusta es que tiene una comunidad muy activa, ¿vale? La comunidad de Lunatics. Y sí que es verdad que se sigue hablando muchísimo, mucho, mucho, mucho de Luna Classic intentando pues dar información. Fijaros que aquí ponen análisis técnico. También intentan dar información de las nuevas propuestas que van saliendo en el Agora, en el foro de Luna Classic. Para ver si se pueden poner nuevos sistemas de quema de tokens o intentar que nuevos proyectos se migren a la blockchain de Luna Classic. Recordar que salió Luna 2.0, ¿vale? Tras la caída de Luna, salió Luna 2.0 y es algo que a la comunidad no le ha gustado, ¿vale? De hecho, Luna Classic está por encima en capitalización de mercado que Luna 2.0. La comunidad no le gusta el proyecto de Luna 2.0, prefiere el proyecto de Luna Classic. Y bueno, por eso también intento traeros información de cómo va avanzando pues este proyecto. Este proyecto que, bueno, pues la verdad es que es uno de los acontecimientos más interesantes que ha pasado en este mercado bajista. Con la caída de, tanto de Luna como de UST, que estaban las dos en el top 20, ¿vale? De gliptomonedas por capitalización de mercado. Y bueno, sí que es verdad que se ha perdido muchísimo interés. Por otro lado tenemos a Dubon, como vemos aquí en este vídeo. Que, bueno, sigue todavía pues en fase judicial, viendo un poco si sale de la cárcel, no sale. Y bueno, ya sabéis que ha tenido un montón de problemas a nivel legal. Y bueno, pues aquí tenemos distintos memes también que hacen bastante interesantes pues lo que está ocurriendo con Luna Classic, ¿no? Pero bueno, la verdad es que de Dubon sabemos poco. De hecho, si le buscamos por aquí, vamos a ver si ha dicho algo. Vamos a buscar a Dubon. Tenemos aquí a Dubon. Fijaros que pues obviamente no hay mucha actividad de Dubon, por no decir prácticamente ninguna, ¿vale? Si nos vamos también al Twitter oficial de Terra, pues fijaros aquí en Terra, que sí que es verdad que, bueno, tenemos información, pero tampoco mucha. Tenemos aquí, fijaros, también hablan, sobre todo en el Twitter oficial de Terra, se están centrando mucho en el Luna 2.0 más que en Luna Classic, ¿no? Pero bueno, veremos a ver, como digo, cómo acaba esto porque al final el objetivo de Terra Phone Labs, ¿vale? Que es la empresa que está detrás de Luna, pues es intentar traer nuevos proyectos a la nueva red de Terra 2.0 y dejar Luna Classic un poquito pues más de lado, ¿no? De todas formas, como digo, la comunidad prefiere muchísimo más Luna Classic. Así que nada, chicos, recordad que abajo en la descripción, en el comentario fijado, tenéis el enlace con 50 dólares totalmente gratis para abono, que tenéis que reclamar 24 horas, hasta 24 horas una vez que os registréis, así que reclamarlo según registréis. Y también tenéis 10% de descuento en comisiones que podéis utilizar, pues como digo, ese descuento en BingX para cualquier operación. Así que, oye, es interesante, yo soy el exchange que utilizo actualmente y están cumpliendo 5 años, como podéis ver aquí, y están haciendo eventos y están regalando cosas interesantes. Así que nada, abajo tenéis toda la información, ¿vale, chicos? Y nada, a ver, si os ha gustado el vídeo, pues dadle un buen like, que no os cuesta nada, a mí me ayudáis muchísimo. Suscribiros también al canal de YouTube para no perderos ningún vídeo y activar la campanita de notificaciones, ¿vale, chicos? Así que nada, gracias por ver el vídeo y como siempre, pues nada, que nos vemos en la siguiente. Hasta la próxima, chicos, chao.